¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se cuenta el día de hoy? El día de hoy vamos a seguir con el Codice, así que ¡Firru, firru, firru, firru! ¡Firraxo que se arme de una vez! ¡Gana! Vamos a darle. Vamos a ver qué chingado me pasa una cartita. ¿Debatible o no? Si le tiro el error a esa madre. Básicamente es nada más una carta. ¡Ulala! ¡Ulala! Lo de la tienda está bien sabrosísimo. ¡Joder! Maldito Isaac, estás muy gordo. ¡Uh, aumentito de vida! ¡Joder! ¡Hijo de su perra madre! ¡Ah! ¡Fildora me va a joder! A ver, espérense entonces. Vamos a ver qué cartita me sale aquí. ¡Justicia! Ok. Ok. Vamos a ver qué tenemos aquí. Un saco de centavos. Está bien, me va a dar dinerito extra. Ah, lo que voy a tener que hacer es que en cuanto se active el efecto este del... ¡Joder! ¡Para madre! El efecto este de estoy... Este. Desactivó más rápido de lo que esperaba. Ah, planeaba pausar el juego. Bueno, más bien las... Las rondas. Porque la neta no voy a aguantar ni de pedo las rondas a esta velocidad. Mira. Ok. Vamos a llevarlo tranquilo. Le tengo que decir que vengo de... De otra partida que... Que acabo de perder. Caliendo berenjena. Pero bueno. Ya saben. Gajes. Gajesillos. Mmm. Estaba platicando. Y no me acuerdo que llegaba. Estaba platicando. Total. ¡Qué chido! Otra vez empezó a acelerar este pedo. Ok. Vamos a dejar nada más. Aunque la verdad sí lo podría hacer así. Pero no. Créanme gente. Que en cuanto se empiece a llenar todo esto de desbirros. De darle madre. Según yo ya no debería de volverse a activar. Así que vamos a seguirle. Nomás activo unas dos veces. Joder. Con esos... Rebota, rebota. Bueno. También yo verdad que me estoy moviendo para la chingada. Vamos a gusto. Aplica esas caderas. Me da miedo el campeón aquel. Este güey. Este güey me puede quitar un corazonzoto entero. Y la verdad es que un momentito de daño no me vendría nada y tan mal. Porque me están... Me están dejando caer la greña con todos estos enemigos. Cuando son enemigos que muchos y que son chiquitos. A veces sí se complica. Joder. A veces sí se complica porque te encierran. Y así como lo acaban de hacer ahorita. Porque pues no alcanzo a matarlos. Imagínense. Todos esos son solamente una sola ronda. Entonces... Sí se están pasando de berenjena a veces. A veces así el modo codicia. A veces se pasa de berenjena con los... Pero pues bueno, total. Vamos a darle. Fíjense que el otro día... Bueno, el otro día no, verdad. La otra partida que les estaba grabando. Donde me moría a los cinco minutitos. Por eso. Por eso hice esta otra nueva. Les estaba diciendo de que este juego la verdad no me estresa. De hecho me relaja. Muchas veces me pongo a... Me pongo a... Vamos a estrapar el aumento de lágrima. Oh, este sí lo quiero. Es un aumentito de daño. No sé si completo los 15 centavos. Ah, ya veré. Bueno, pues a darle. Entonces. Como... Como les estaba diciendo. Este jueguito pues la verdad también no... De hecho me relaja bien rico. Muchas veces cuando... Cuando no estoy grabando. Me pongo a jugar a esta madre. En mi otro show. Porque pues ya ven que me falta... Por desbloquear cosillas de desafíos. Y cosillas acá. Este X. Que dije. Mira, ya se las voy a ir desbloqueando ahí. Poco a poco. Y este... Pues ya... Oh. Obviamente cuando consiga el Dead God. Esa parte sí la... Sí la voy a grabar. ¿Verdad? Pues para que... Para que se... Pues nada más para que quede registrado. Por si a alguien le interesa. Total. Total. Ya estoy hablando. Mises de madre. Lo que les estaba... Joder. Pensé que no iba a entrar el cabrón aquí. Oh, mira. Lo encerré. Que ahí se quede. Ahí quédate mi... Mi S. En lo que... Joder. A ver si logro salir. Hijo de perra. Apenas te iba a decir este... Yo y Monstruo tenemos unos asuntos pendientes. Y necesito que te quedes un tonto. Pero bueno. Total. Como les decía. Este jodido la verdad sí me relajo muchísimo. Muy seguido me... Pongo algún podcast. Y me pongo a jugar a esta madre. Y ya saben. Isaac and Chill. Así le... Así... Así le llamo yo. Isaac and Chill. Por si no saben inglés. Isaac and Chill significa como que jugar a Isaac. Mientras te relajas. Básicamente. Entonces. Este... Pues está así jugando. Y todo el pedo. Aunque pues sí tengo que admitir que sí a veces sí hay cosas donde... Donde sí siento que sí me está sacando pelos verdes este jodido juego. Pero... Eh... Eh... Son más que nada percepciones. No tiene nada de mal. Total. Vamos a seguir por minutos con el S. Después de aquí me voy a comprar el... El honguito. Sirve que esa madre me cura un corazoncito. La neta que sí se nota bastantillo. Eh... Ya con el aumentito de lágrimas. Solamente con el aumentito de lágrimas ya tengo un daño muy bueno. Ok. Lamentablemente. Este... Esta madre me quita... Ah... ¿Cómo se dice? Me quita velocidad de movimiento. Entonces eso sí me puede joder. Pero bueno. Supongo que serán gajes a este punto. Uy. Quiero ver si puedo agarrar... Creo que sí. Los... Los cuatro. ¡Eso! ¡Campeón! Ok. Hay una trampilla. A ver. Espérate. 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 ¡Oh! ¿25 centavos en codicia? No mames. Eh... Pues digo... Es mejor no tener lo que sí. La herradura de oro lo que hace es que hay una probabilidad de que en el... En mi cuartito dorado aparezcan dos objetos. En este. No. Es que pues la probabilidad es algo. Bájala. A ver. Eso sí es muy, muy baja. Pero bueno. Bueno. Aprovechando que estoy... ¡Oh! ¡Joder! Lo que... Ay. Necesito el aumento de velocidad. Pero bueno. Pero bueno. Lo más importante es no morir. Así que... Skadoosh. Skadoosh. Agarra estos dos. Y... Pues a darle contra el jefaxo. Doble monstruo, eh. Nunca cambia, juguillo. Nunca cambia. Oye. Me acuerdo que en la partida de... Que no me acuerdo si fue en la... De hierro en la dentier. Que presioné un jodido botón. Y no me salieron... ¡Ocho monstruos! En un cuartito. Y dije... ¿Qué? Por presionar un jodido botón. ¡Ocho monstruos! Todos campeones. Rojos. Dije... No. Sáquense la chinga. Lo bueno que estaba bien rotote para ese entonces. Y... Pues sí los pude matar. Pero sí es cierto que sí. Eran tantas chingaderas. Tantos enemigos. Que... Pues no mames. O sea, imagínate. Ponle que el... Que el monstruo rojo está más chiquito. Tiene pues la mitad del tamaño de estos cabrones. Pero... Eran ocho. Y el cuarto era pues la mitad de este tamaño. O sea, sí. Sí estuvo bien cool ahí. Pero bueno. Ok. Llamarán. Me acaba de matarlos al mismo tiempo. Me gustaría matar primero a uno y luego al otro. Pero bueno. Agajes. ¡Oh! Hijo. Esos son buenísimos los dos. Sobre todo este. Este que yo le voy a hacer movimiento. ¡Ay! ¿Le agarraré el daño? ¿O le tiro a Rerrol? Mira, este es muy bueno. Para tirarle Rerrol. Así que venga. Ok. Ok. Ahorita ya que puedo volar. Ya puedo entrar y salir de aquí a mitad de precio. Bueno. De hecho me va a salir gratis. Gracias a esto. Puedo ahorrar esta bombina. Y... Y ya poco más. De hecho irónicamente sí pudiera haber comprado el aumentito de... De... ¿Cómo se dice? De velocidad de movimiento. Pero... ¡Gajes! ¡Fuggy! Vamos a ver. Vamos a ver. Si este trinque se deja caer la greña. ¿Qué les digo? Es muy raro. A veces sí se deja caer la greña. A veces no. Miren. Por ejemplo ahorita pues no. Pero cuando ustedes vean que aquí hay dos objetos es porque se dejó caer la greña. La verdad es que los... ¿Cómo se dice? Las bombas sí las necesito. Sí son muy útiles. Vamos a ver qué hay acá en la tienda. ¡Oh! 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 ¡Baby! Eso sí que me gusta. ¡Hijo de su perra madre! Podría iniciar las rondas con... No lo creo. Pero mira. Está este campeón al lado de un... Corazoncito doble. A ver qué me das. El sol. ¡Oh! Significa que le puedo seguir. De hecho hay otro corazoncito acá en el cuarto blanco. Ahorita llego. ¡Uf! La rueda de la fortuna. Dos de corazones. ¡Oh! Está portando bastante bien este carnal. A ver, espérate. Ok. No quería tronarlo y que valiera berenjena. Eh... Mira, vamos a entrar aquí. Ok. Quería ver qué rayos es lo que había. Ok. Entramos aquí. Activamos el sol. Sí, creo que se me quita esta madre de la jodida oscuridad. Vamos, campeón. Déjate caer la greña. ¡Eso! Ok. Aumentito de velocidad de movimiento. Eh... Cártate el bufón. Eh, muy tarde. Aumentito de velocidad. ¡Uf! Y así como así, ya no tenemos ningún problema de velocidad. ¡Qué rico! ¿Voy a hacer esto? Voy a tronar a estos tres. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ulala! 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 Se supone que esta madre cuanto la agarra puedo... ¡Oh! ¡A huevo! Cuando agarras esta madre una cosa se baja a mitad de precio. ¡Oh! ¡Yeah, baby! Ya no hay nada más para usar mis corazositos. ¡Nel! ¡Véngase, campeón! ¡Cupón! La neta, por 7 centavos, pues me. Ok, 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 baby. Me gusta lo que veo. Ah, usamos el cupón. Me dio esta pildoringa. Aumentito de alcance y... ¡Wow! Así como así, estamos bastante fuertes. Me gusta lo que veo. Vamos pues a darle. Pues su perra madre, ya no soy lento ni nada. Y tengo muy buen lagrimeo, muy buen daño. ¿Qué más se puede pedir? La verdad es que ya no... Mira, estoy matando a casi todos los enemigos de... De dos disparos. Bueno, esto es una verdad porque estos cabrones son más tanques que la chingada. Bueno, cuando... Cuando asoma la jetota ahí sí los mato de... De dos disparos hoy, estos güeyes. Porque pues imagínense tener que lidiar con todo esto. Ok, 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 campeón. Uf, baby. El honguito mágico, campeón. El honguito mágico se ha estado mostrando mucho últimamente. Y la verdad yo estoy muy bien con eso. Me encanta. Por si no saben qué pedo con el honguito mágico. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir... ¡Faos, te fascina! Bueno, lo chingón del honguito mágico es que te da... Es un multiplicador de daño, ¿ok? No es un aumento de daño. No, 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 no. De hecho, si consigo otro honguito mágico, creo que ya no consigo ningún daño. Porque el multiplicador lo que hace es que... Todo el daño que tenga se multiplica. En este caso, con el honguito este es por dos. Todo el daño que obtenga es por dos. Así, en Braver, tal cual. Y pues, o sea, pues no mames. Es algo de lo más bestial que hay en este jodido juego. Uh, aumentito de lágrimas. De hecho, estoy máximo de lágrimas. Mira, por ejemplo, el cinto me va a dar... 1.51 de daño. Si no lo tuviera, me daría como 0.7 de daño y así. Oh, yeah, baby. Ok, 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 ok. Ahí estoy aprovechando esta mitad de precio todo lo que puedo. Necesito agarrar este dinero lo más rápido posible. Porque en este lugar es donde puede aparecer el bombino. Y si aparece el bombino y se queda con todo mi dinero, créanme que eso no sería muy gratificante. Eso no sería divertido. Cabrón, sí que te estoy haciendo un daño bestial. Ok. Uh, aumentito de suerte. Rico, rico. Por si consigo algún efecto de lágrima. Ah, pin. Doble pin negro. Voy a batallar contra este carnalito. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Bueno. Uh, uh, el pentagrama. El pentagrama también es muy bueno. Venga, She. Ahorita mismo cualquier aumentito de daño se queda, este, ¿cómo se dice? Fortaleció bastante gracias al... Tiene un error. Uh, la velita negra. Se queda muy, muy fortalecido gracias al honguito mágico. Ok. Por ejemplo, este güey. Este güey también es un multiplicador de daño, pero este es negativo. Este güey en vez de darte más, te da menos. A cambio, ¿verdad? Pues de un aumento de lágrimas bien bestial. Que puede haber ocasiones en las que sea muy bueno, pero... Si ya estás al máximo de lágrimas, no conviene. Estigma es muy bueno. Daño y vida. Uh, el juguito de Jesús. Vida y rango. Kiga, daño y rango. Y... Pues poquito más, gente. La neta, la neta. Me está yendo muy, muy bien. Yo casi creo que voy a agarrar a esta madre. Y ya a partir de ahí, pues pura vida, ¿no? Pura vida. Se abre su... Vamos a dar la cartita al bufón. Eh... Mira, voy a tronar estos dos. A ver si hay suerte. Quería ver si había suerte y encontraba la Secret Dukes. Voy a tronar aquí a mis dos compadres. A veces dan muchísimo dinero. A veces no dan ni... Ni berenjena, pero bueno. Ok, bueno, pues a seguirle. Firro. Ajá, 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 ajá. Ay. La neta, ya tengo todo en esta vida. O sea, tengo daño. ¿Sabes qué es lo único que sí me falta? Algún efecto de lágrima. Que no sea el que tengo ahorita, el de fiero. O sea, un efecto de lágrima chido. Alguno que multiplique el daño. Por ejemplo, como los dientes o la... O la luz sagrada. Bueno, también me estoy pasando de verga. Ahora estoy... Estoy escogiendo de los mejorcitos. De los más chingones. El fueguito, por ejemplo. El... El... El ojo de pájaro. El... El ghost pepper. A la madre, no. Si me estoy pasando de verga la neta con los efectitos de lágrimas que quiero. Bueno, total. Un efecto de... De lágrima chido. Chidorio. Ok, 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 ok. Voy a comprar el... Este... Este güey se supone que rompe... Sí, este güey rompe el límite de lágrimas. Eso, campeón. Y poquillo más, la verdad, Simón. ¿Dónde está? Aquí estás. A seguirle. Ok, vamos a ver cómo se portan mis tratitos con el demonio. Porque sí me gustaría ya empezar a guardar todo el dinero que pueda. Bueno, algo que sí está chido con el fear es que hace que el monstruo no esté salte y salte de un lado al otro como ahorita. No, campeón. Con algunos monstruos sí... Sí tira muchísimo para el que esté en este... Ah, con fear asustados, pues. Con alguno. Con alguno. Porque hay otros que hijos de su perra madre. No conviene para nada. Vamos, pues, a seguirle. Ay, no sé qué chingados está ahí abajo. Ah, es este cabrón. Me voy a enfrentar primero al ángel. Ah, hijo de perra. No me caga cuando rebotan así de sabroso las bombinas. Ok, vamos a alejarnos. Y... Krampers. Eh, no se veía venir. La perra. Le puedo tirar reroll a menos de que me dé el carbón. Si me dé el carbón, ahí sí no. Pero si me da la cabecita de Krampus, le tiro un reroll y a ver qué me sale. Ok. No hay reroll ni nada. Esto es muchísima vida. Digo, pues sí. Total, son cuatro corazones. Y la neta, a este punto de la partida es lo único que necesito. Dos de corazones. Fuga. Pon este dos de corazones y me logro encontrar un chavelardito de esos oscuros. Oh, ¿quién lo diría? Se activó. Finalmente se activó. Bueno, si se preguntaban cómo chingados funcionaba, pues ahí está. Ahí se activó el trinquete este que tenía. Ahí me salieron mis dos. Perfecto. Ah, no hay ningún chavelardito. Joder. Necesito un chavelardito oscuro, por favor. La neta, lo que está aquí está muy culé. Pero bueno, vamos a tomarnos acá abajito. Eh. Ne. La tierra rola esto. Espérate, ¿cuántas jeringas tengo? Ah, no sé por qué pensé que tenía dos. Tengo nada más una. No conviene. No vale la pena. Bueno, vamos a seguirle, pues. A darle. La pupila duplex. Esa madre me da lágrimas espectrales. Y ya. Miren si lo ven. Espectrales. Pueden atravesar los paredes. Y listo. Y pues sumándome el hecho de que puedo volar. Digamos que básicamente ya no hay nada que se me pueda pelar. Nele, nele. Espectral y volador. Uf, es una combinación matadora en este juego. Digo, ya volar por sí sol es buenísimo. Ahora lo combinas con espectral. Uf, baby. Ay, carnal. Desde lejitos, mijo. Mira, por ejemplo, esto sí me cae cuando... Bueno, no. Cuando están asustados. Sí, cierto. Ni siquiera disparan. Ay. No empiecen. No empiecen con esas mermas de que los enemigos te aparecen en tu jetota. Miren. Ven. Joder. Cómo le encanta hacer eso a este juego. Cuérense todos, bitches. Bitches. Márate en la tienda. No había nada que tú digas. Uy, su pinche madre. Mataría por eso. Nah, prefiero depositarlo. Rezando que por favor no... ¿Cómo se dice? No. O sea, que no se me vaya a desmadrar la maquinita. Esta donación es tan rápido que me caga. Ay, joder. Joder, joder, joder. Joder. Ok, Fusto. Vamos tranquilo. Loki no es un enemigo difícil. No deberías de estar recibiendo daño contra este güey. Eh, vamos a seguirle. Ay, joder. Bueno, me perdí desde las versiones más sencillas. Te podría decir, la versión negra es de las más sencillas para mí. Ojo, para mí. A mí este güey sí. Ay, joder. Aunque sí siento que sí saca demasiadas arañas, pero bueno. Cajes. Sí, baby. Listo. Oh. Las ropas ceremoniales. Sí. Sí son muy buenas. Vengas. Aumentito de dajo. Este nomás porque está a 7 centavos y ya. Y poquito más. Voy a trampar el dumpy. Y pues la neta, nomás. Sí, nomás. Decepción. La decepción, hermano. Vamos a trampar el aumentito de vida, pues. Que lo estaba guardando ahí por si me necesitaba curar o algo así por el estilo, pero parece que no fue necesario. Siempre solo. Esta madre ya me ha salido varias veces. Aumentito de lágrimas. La verdad, ya estoy al máximo, mijo, de lágrimas. Entonces, lo más probable es que le termine haciendo re-roll a esa madre. Uh, más bombitas. ¡Bombinas! Y las bombinas en este modo están ricas, ricas. Eh, vamos a asomarnos aquí a ver qué rayos hay. Nada. Nada, de nada. Eh, mmm. Voy a tirar re-roll acá al aumentito de lágrimas. Sí. ¡Oh! ¡Oh! Este sí fue un verdadero aumento de lágrimas. Así que me gustó. Pues a darle. Pues la neta, no tengo nada más que daño. Puro hongazos mágicos. Y la neta, carnal, hay ocasiones en las que... Mira, como los hippies, lo único que necesitas es un buen chupete de hongo. Y listo. Para que termines bien, bien arriba, carnal. ¡Ay, joder! También es cierto que el... ¿Cómo se dice? El saco de centavos, como lo saqué, muy, muy rápido. Y en esta partida también me ha dado ya bastante dinero. Ni siquiera lo he contado, pero sí es cierto que... Miren, por ejemplo, ahí está. Este es el segundo níquel que... Que me deja. Entonces mínimo, mínimo 10 centavitos ya me ha dado. Sí se está dejando caer la greña, la verdad. El saquito este de centavitos. Rico, rico. ¿Qué? Vamos a seguirle con los gefaxos. El re-roll igual me lo voy a cuidar. ¡Joder! Me lo voy a guardar para el... Codicias. Doble slot. ¡Eh! ¡Ay, cabrón! A ver cómo me cagan. De hecho, me caga más la cabeza que el cuerpo, pero bueno. ¡Ya murió! Vamos a seguirle. El bebé cargado. El bebé cargado me va a dejar pilas ahí. ¡Ay, de repente! De vez en cuando. Cuando le den ganas, ¿verdad? ¿Me puede tirar parillo eso con el dado 6? Ok, la verdad, tampoco no. ¡Uy! No creo que no me ha dado. Es que esa madre o te da o no te da. La neta. ¡Oh! ¡Baby! Digo, con esta cantidad de daño y todo. ¡Oye! ¿Cuántas partidas llevo ya con Brimstone? La neta. Me llevo en chingo, ¿verdad? Sí. Siendo sincero, la neta no creo que necesite Brimstone. Ahí le voy a tirar el reroll. El pacto por otro lado. Sí me agrada bastantillo más. Sí, vamos a llevarnos el pacto. Me voy a llevar la cartita de la Emperatriz. Esta madre la voy a usar contra el Codicias. Y le voy a tirar nada más un reroll aquí. A ver qué es lo que me da. Lo único que quiero es un jodido efecto de lágrimas. Y ya. Hay un efecto de lágrimas. Este del cinturón de campeón. No, es que ya no necesito daño. Ay, Dios. No, pon ni pecs. Ni peps, ni peps, ni peps. Ajá. Vámonos. Fuggy. Sí, la verdad es que aparte que ya llevo varias partidas jugando Brimstone. No, quiero. Necesito nada más un efecto de lágrima. Mira, ahí está la transformación de Spawn. Pero no, no ando buscando la transformación esta del Spawn. El Sprinkler es bueno, la verdad. Muy bueno. Debatirlo o no, si lo trampo. Voy a dejar ahí esos corazoncitos. No creo que los vaya a usar. Sí, pues a darle. Oh, una pila. Ok, ok, ok. Eso sí que me agrada, baby. Estima que pues ya no hay nada, muchas cosas para tirarle reroll. Digo, aquí ya no hay. Uy, joder. Joder, joder. Ok, ok. Aquí ya no hay cuartos dorados o blancos. Bueno, en este caso es blanco. Ya no hay objetos así gratis. Joder. Claro, verdad. Los enemigos más nefastos siempre los dejan al final, hijos de perra. Vamos a ver con el jefe. Hollow. Transe a mi Hollow. ¿Eh? Este está tranquilón, este jefe. Es de los más sencillos, de hecho. Ok, la reina Sherion Queen. ¿Qué tal es mi reina? Cabrón. Ah, sí, sí hay buen daño, gente. Ok, salimos de olivos de entrada. Para que desaparezca esa popó, quiero creer yo. Ok, la mancha. Ah, son dos, joder. Gata la shit, mi manchita. Vamos a ver qué tenemos aquí. Nueve vidas. Nueve vidas. No, tampoco. Si fuese mi último objeto de Guppy, tal vez, pero... No, prefiero tirarle reroll. Vamos a ver... La sombrita de Judas. Me quedaría sin vida. Ok, ¿Algis o la emperatriz? Yo creo que prefiero Algis. Sí, porque con Algis puedo estar en su cara del codice a casi toda la pelea. Ah, ni pedo. Vamos a dejarle, pues, esos dos. Agarramos esta madre. Tiramos un reroll. No, lo que está ahí no me interesa casi nada. A este punto nada más voy a agarrar un efecto de lágrima. Acá de Sentisha. Uh, piercing. No, no necesito... Oh, sí. Chingue su madre. Trampamos piercing y se chingó. Uy. Ya, no necesito nada más. Vámonos. Ahí estaba el Dr. Fetus en la... Me acuerdo de la pinche partida más rota que he tenido de todas aquí en este moco. Codicia. Fue gracias al Dr. Fetus. Bueno, en realidad fue gracias a una combinación de un chingo, un chingo de... De objetos. Cobrón, órale. Se mantuvo abierto, no sé por qué, pero bueno. Turbo Codicia. ¿Qué trance, mijo? La verdad es que el Aldis lo voy a usar ya para cuando... Cuando ya esté todo... Todo berreado en... Codicias. Ok. Por esta razón es que quería los penetrantes. Uy, yeah. Para que no se me amontonaran. Perfecto. Pues yo me hubiese gustado algo más relacionado con el daño, pero pues... Bueno. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Más que nada porque digo, tengo seis puntos de... De lágrimas. O sea, los efectos de lágrimas se me van a activar a cada rato, pero exagerado. Eh. No hay pedo. Con los disparos penetrantes, todos estos carnales mueren de volada. Ok, mijo. Ok, 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 ok. Que vengo por el Dumpers. Ok. Disparo de Codicia. Ah, me voy a remar. Desde lejitos, baby. Desde lejillos. Pequeño Dumpy, la neta sí que se está dejando caer la greña bien sabrosote. No tengo ni idea cuántas veces ya me he salvado, pero me ha salvado un buen de vidas. Y me ha ahorrado muchísimo. Estoy tratando de hacer que los pedos toquen a Codicia, pero está difícil. Se mueve un chingo. Que se dejen caer, pues, todos los esbirros de este cabrón. Eh. Igual todos me pelan la greña. Ajá. Qué grosero eres, Austin. No mames. Qué va a pensar la gente de mí. Ah, pues, ni pedo. Qué va a pensar. Uy, ese güey no vale verga. Uy, 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 uy. No hay pedo, gente. La neta, si... ¿Quién les va a tirar tierra? Que sean ustedes mismos. No se agüiten. Y, pues, ahí quedó el buen Codicia. Vamos a ver, pues, cómo me va. Con el depósito, por favor. Por favor. No, pues, ni pedo, gente. Al final ni siquiera activé a Alice, pero, pues, bueno. No, pues, ahí la vamos a dejar, gente. La neta, este, ahorita tengo que hacer cositas. Entonces, lamentablemente, no más voy a poder subir un videita. Así que, pues, bueno. Espero que, pues, la han disfrutado y ponemos para la Prox. Sí, gente. Se la lavan. Bye.